No hay nada mejor que el poder ciudadano que el voto, el voto a la democracia. El voto es donde usted, amigo televidente, usted, amigo oyente de la emisora 88.9, usted tiene el control del destino de este país. Es importante entender los cambios radicales que han venido después de esta pandemia y el cambio social, el cambio de perspectiva sobre nuestros gobernantes. Y por eso está este programa Poder Ciudadanos, para conocer a cada una de las personas que desean identificar este país. Yo tengo que decir públicamente que estoy muy sorprendido y de manera grata porque hay un tema que se ha debatido mucho sobre el tema del candidato independiente. Es un tema que se ha debatido mucho, es un tema en donde se ha tratado de buscar la opción de personas que no tengan nada que ver con un partido político estén en este proceso electoral. Pero indudablemente cuando hay una persona que aparte de eso es una dama profesional y ha logrado escalar todo lo que ha escalado en este tema, nos sorprende y queremos saber cómo lo ha hecho, cuáles son sus propuestas y por qué considera que el pueblo panameño está apoyando todo lo que está realizando. Y este tema tiene la grata, la grata presentación de una dama que, repito, amigo televidente, yo soy honesto con lo que hago. Yo no conozco a la licenciada Maribel, le escribo indicando que deseaba una entrevista y automáticamente, amigo televidente, automáticamente me dijeron, sí, cómo no, no te preocupes, ahí vamos a estar. Y creo que es una parte importante, por eso entendemos por qué está aumentando en todas las personas que la están apoyando, porque cuando tú no tienes temor de hablar y explicar lo que estás haciendo, significa que lo estás haciendo con transparencia. Pero este programa, pues, el ciudadano le dará la bienvenida a esta gran y distinguida dama que está haciendo las cosas bien. Muy buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo andamos? Bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Poder Ciudadano. Es importante, iniciamos con todo este proceso, cómo lo está haciendo, cómo usted está logrando que las personas calen el mensaje que usted ha desarrollado, porque nos parece importante este crecimiento que usted ha tenido y lo que todo nos indica a que ya está próximamente el cierre, que usted va a ser alguna de las posibles candidatas a la presidencia de este país. Bueno, yo creo que hay que comprender como tres momentos. El primero es que Maribel Gordón no aparece en la esfera social a partir de este proceso, sino que hemos venido trabajando permanentemente con las comunidades, con las organizaciones sociales, aportando en la academia con propuestas, caminando en áreas campesinas e indígenas, trabajando en los barrios, trabajando con los profesionales, con los micro, pequeños, productores, con las organizaciones sindicales, con la juventud, con la mujer. Entonces ha sido una trayectoria que no es individual. Yo siempre digo que es una trayectoria colectiva. Yo me declaro una mujer de organización desde mi edad joven, desde muy joven. Yo creo que eso plantea un recorrido y un reconocimiento por parte de todos esos sectores con los cuales hemos trabajado, compartido, apoyado y propuesto soluciones. El otro proceso es un proceso que nosotros nos, desde el primer momento, insistimos que íbamos a confrontar. Y es que frente al clientelismo y la chequera, nosotros necesitábamos un proceso de dignidad que ha implicado organización, planificación, constancia y compromiso. Y yo creo que ese es un elemento fundamental para el proceso de la recolección de firmas de apoyo. Y el tercer elemento que creo que pesa sustancialmente es que hemos tenido ese interés, esa capacidad a partir de la convivencia con los diversos sectores sociales de este país de hacer un planteamiento concreto, un planteamiento de propuestas efectivas y un planteamiento que recoge las aspiraciones y los sueños, las expectativas y las esperanzas de los diversos sectores sociales. Y ese es el plan para la vida digna. Los resultados creo que hasta la fecha son positivos. Un gran respaldo por parte de las comunidades, por parte de los diversos sectores que nos mantienen entre los tres primeros escaños y que estamos seguras que al finalizar el proceso vamos a tener una ubicación significativa que refleja el respaldo, el compromiso hacia la población, pero también que es el resultado del trabajo y el compromiso de una población que ha venido clamando justicia y equidad y que ha sido desatendida por la partidocracia, por los gobiernos y por los sectores del poder económico. Exactamente, ¿cuál es la diferencia de su propuesta versus los otros precandidatos independientes? Bueno, yo creo que hay varios elementos. El principal, nosotros hemos señalado con fuerza y demostrado que este país demanda de un nuevo modelo de política económica. Hemos planteado que ese modelo tiene que tener como centro y eje de su realización a los seres humanos, a los seres en términos generales y propender a esa vida decorosa a la cual todos aspiramos. Hemos planteado la necesidad de colocar la vida por encima de los otros elementos del quehacer y en ese sentido hemos planteado la necesidad de levantar una propuesta que tenga como centro a los sectores productivos, una real propuesta hacia los sectores productivos, agroindustria, agroindustria, una propuesta efectiva también que atienda de manera real, de manera concreta, las necesidades que tienen los micros y pequeños productores. Hemos planteado necesidad, además de establecer en esta combinación las fuentes de generación de empleo, empleo digno, con salario justo. Entender que la educación, la salud, la seguridad social, el acceso al agua, la vivienda son derechos. Es decir, construir democracia y la necesidad del pleno respeto y goce de todos los derechos humanos. Es un sentir de la población, una población que clama que cómo es posible o cómo nos explicamos que en un país donde se genera riqueza, la pobreza aumenta, la desigualdad y la inequidad, la exclusión social, la pauperización de las condiciones de vida. Sexto país con mayor desigualdad a nivel mundial, en un país que crece a una y dos tasas, a dos dígitos, esto es inconsistente, irresponsable, por quien ha administrado la conducción y gestión del Estado y del gobierno. Usted maneja la economía perfectamente y uno de los temas que nos preocupa a todos los panameños es el rumbo de este país, tanto económico y socialmente. Y una de las cosas que está utilizando mucho y estamos por eso del programa Poder Ciudadano, es que nos regimos mucho lo que está haciendo El Salvador, en algún momento lo que hizo Brasil, lo que está pasando en México. ¿Cómo podemos empezar a hacer estos cambios sociales en este país cuando estamos acostumbrados que nos hagan propuestas que no son reales, propuestas que no son cumplibles y cuando ya logra el candidato estar en el puesto, nos dice, ok, mira, la propuesta la vamos a tener que cambiar. Entonces, la gente está agotada con estas propuestas que realmente nos llenan las características necesarias o cumplen lo que realmente va a suceder. ¿Cómo usted está todavía manejando este tema? Bueno, yo creo lo primero, y como economista lo sé, que nosotros no podemos seguir caminando en una senda de lo que denominan crecimiento económico. Tenemos que ir al desarrollo económico que implica crecimiento, sí, pero con bienestar humano. Bueno, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, requerimos levantar un plan nacional de desarrollo social. Aquí no se trata de trasladar recetas, como ha venido siendo la política económica neoliberal que nos impone en recetas. Yo creo que aquí hay algunos elementos que se pueden analizar y considerar de otras latitudes. Un ejemplo claro, Costa Rica, país vecino, ha decretado una política ambiental que implica cero minería a cielo abierto. ¿Por qué Panamá tiene que refrendar un contrato, que acaba de decir el gobierno, que afecta las condiciones ambientales y de salud de la población? Es decir, la capacidad que tendríamos de generar vida digna. La tecnología a cielo abierto ha sido condenada en diversos países por las externalidades que genera, externalidades negativas, que significa daño al ambiente, daño a la salud, daño a los recursos, pauperización de la población en las áreas circundantes, pero que además genera un impacto en el presente y en el futuro. Una población laboral que al finalizar las minas y cierran, se han llevado en el extractivismo minero los recursos, tanto financieros como metálicos, pero al final Panamá queda con aguas contaminadas, con una población enferma, producto de cómo se gestiona la explotación del mineral. Entonces, creo que no entender eso, no entender que la economía tiene que valorar la necesidad del desarrollo sostenible, de la relación armónica, seres humanos, naturaleza, es seguir profundizando la inequidad, la pauperización y condenando al país a no tener garantías de vida. Y eso es nefasto, y es lo que están haciendo los gobiernos. Insisto, no se trata de copiar recetas, se trata de analizar las medidas que le son factibles a este país. Acabo de dar un ejemplo de nuestros hermanos de Costa Rica que se han definido por la vida, por encima de cualquier ganancia. Y yo creo que cuando lo ponderamos en términos económicos, lo que nosotros llamamos los costos de oportunidad, el agro, la ganadería, la industria, el turismo ecológico, el agroturismo, las fuentes del patrimonio cultural, generan mucho más recursos, generan identidad y mantienen la condición de desarrollo sin externalidades negativas que lo que genera una actividad minera. Y pareciera ser que en lugar de mirar el desarrollo, aquí se protegen intereses particulares de determinados sectores que no tienen una conciencia de la necesidad que este país clama por el desarrollo con justicia y equidad. Y basado a ese desarrollo, hay una preocupación a cada uno de los panameños y la juventud. Estamos casi agotados ver en cada titular temas de corrupción. Recientemente, hay un representante que él le acaba de indicar que le van a colocar cinco años, pero sigue la corrupción y levantamos y cada vez que levantamos vemos más corrupción y ya no estamos acostumbrando a estos temas y se está hasta normalizando la corrupción. Entonces, usted liderizando este proyecto de país y con toda su experiencia, ¿cómo podemos no erradicarla totalmente? Porque sabemos que es complicado, pero por lo menos concientizar al panameño de la importancia de hacer las cosas bien. Bueno, yo creo que sí hay que construir una visión de país en donde uno de los objetivos fundamentales sea la erradicación de la corrupción. La corrupción aquí ha ido en crecimiento, se profundiza producto de que no hay certeza del castigo, de que se impone la impunidad. ¿Cuánto nos cuesta ello? En términos sociales, 20% del gasto social. En términos del crecimiento económico, estamos hablando del 4% del producto interno bruto. Es decir, son recursos que salen desde la estructura pública, pero no para garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida. Un claro ejemplo lo tenemos en el día de hoy, cuando hay toda una preocupación de la falta de suministros e insumos en un hospital tan importante como el oncológico y que se señala que no hay recursos, que no hay disponibilidad, que no hay fuentes, pero caramba, estamos utilizando ese grupito que sigue a través de las estructuras del Estado acumulando enormes masas de ganancias producto de la corrupción. Yo creo que hay que dar certezas del castigo y esto tiene un mecanismo muy claro. Hay que investigar, juzgar, condenar y que devuelvan los robados. Ese es el planteamiento que yo creo que tenemos que comenzar a generar para poder resolver el tema de la corrupción en este país. Y sumado a eso mismo, sé que no lo vamos a poder solucionar de un día a otro, pero también es agotador el tema este del seguro social en donde se culpan unos a otros y ya la población ya no sabe qué creer, ya la población no sabe quién tiene la razón, se le ha hecho parches y parches y parches a un formato que al final son los usuarios finales los que están recibiendo un servicio que no es de calidad y lo que es más complicado que esta juventud no entiende qué está sucediendo no entiende cómo una institución como el seguro social y ahora el tema este del oncológico que usted nos explica que es sumamente delicado que hay presupuestos para otras cosas pero no el ecológico que ha crecido y se ha dado cómo podemos intentar por lo menos sanear este formato este pensamiento y que podamos o sea recientemente tuvo el tema este de los medicamentos que los precios de repente este tema se apagó ya ese tema ya no se toca ahora el tema es del oncológico y nos llevamos con un sistema de salud que va brincando va dando tumbos en tumbos y la ciudadanía se siente la verdad que agobiada de escuchar estos temas que no hay una solución final para estos casos bueno en el tema de la salud yo creo que tenemos que partir de levantar una nueva visión sobre lo que es salud el problema fundamental que tenemos es que en Panamá la proyección de la salud está en función de la salud curativa porque es allí donde está el negocio medicamentos caros los centros hospitalarios privados con costos altísimos allí está el negocio nosotros tenemos que caminar hacia una salud preventiva que tiene menores consecuencias desde el punto de vista financiero pero que también tiene menor impacto negativo sobre la salud y la calidad de vida de la mayoría de los panameños y las panameñas yo creo que eso es el primer elemento un elemento central en el tema de la salud es entender que la salud es un derecho aquí se ha querido sopesar y se viene planteando y profundizando medidas de políticas económicas dirigidas a que la salud debe estar en el mercado que es una mercancía y que como mercancía quien puede pagarla tiene derecho a la salud y yo creo que es una visión errónea es una visión que tiene un alto costo social y que tenemos que levantar ese concepto de salud como derecho garantizada por lo público como pasa en muchos de los países europeos por ejemplo una salud con un carácter preventivo fundamentalmente que nos permita dar calidad y calidez en la atención a todos y suspender esa política donde cada vez que se hacen los ajustes presupuestarios a dos sectores fundamentalmente se le hace el ajuste en el presupuesto un ajuste hacia la baja es decir recortes presupuestarios que es el tema de la salud y la educación y en el tema de la seguridad social y sobre todo en el tema del programa de invalidez vejez y muerte yo creo que hay que romper con ese círculo vicioso que se nos ha venido instalando denominado a través de los procesos de paramétricas las paramétricas en la seguridad social generan mayor inequidad social generan una población adulta mayor empobrecida pero además de eso se constituyen en recurrente porque su base una de sus bases es el incremento de la edad de jubilación y cada cierto tiempo esa edad de jubilación la tienen que aumentar es decir no resuelve la causa del problema hoy a las mujeres se nos está planteando pasar de 57 a 65 a 65 años y de allí paulatinamente hasta los 70 años es una reforma que se implementa sin considerar las perspectivas de género y las asimetrías que existen a nivel poblacional nosotros hemos señalado que resolver el tema de la seguridad social pasa por varias fases una de ellas atender las causas y las causas se atienden desde lo estructural hay dos temas fundamentales que tienen que ver con las causas del problema la forma en que crece económicamente panamá y la estructura del mercado laboral que hoy es de inestabilidad de informalidad laboral y de bajo salario eso repercute contra la institución el otro elemento que hay que atender los abusos contra la caja aquí la caja históricamente viene siendo asaltada y viene siendo asaltada porque se constituye en caja menuda de los gobiernos viene siendo asaltada porque aquí se le descuenta en este país le descuentan a los trabajadores la cuota la seguridad social la patronal que es tanto sector público como sector privado retiene la cuota y no la traslada al seguro social y eso afecta al programa de enfermedad y maternidad en el presente y al programa de invalidez y vejez en el futuro eso hay que sanearlo y la única forma de sanearlo es ejercer los articulados que tienen que ver con normar estos abusos contra la caja del seguro social hay que recordar que hay responsables de la situación del programa de invalidez de vejez y muerte tanto en el programa de beneficios definidos o solidarios y en el de beneficios indefinidos o cuentas mixtas aquí en el 2050 perdón en el 2005 se impuso la ley 51 que algunos denominamos ley de la muerte cerró el programa de invalidez vejez y muerte en el sistema solidario y con ello afectó la principal fuente de financiamiento que tiene la seguridad social la cuota el estado está obligado a resarcir ese daño la OIT ha señalado en su informe que las los establecimientos técnicos que se hicieron en el 2005 eran incorrectos nosotros los advertimos pero aquí había intención de dos cosas imponer las paramétricas e iniciar el proceso de privatización de los fondos de la caja del seguro social es decir de las reservas la seguridad social es un derecho la seguridad social debe ser pública es mantener ese carácter pero además hay que recordar que la seguridad social es una de las formas de redistribución de los ingresos en cualquier país del mundo y eso es lo que tenemos que comprender cuando se habla de izquierda de derecha y se habla tantas terminologías que hoy en día los jóvenes no entienden pero se debate en este marco político usted de dónde se considera bueno nosotros hemos dicho que tenemos que entender este concepto de izquierdas y derechas que aquí se habla de la izquierda pero no de la derecha y es que en 1789 surge el concepto bajo la caracterización política y se debió a que los sectores de avanzada progresista que creían en la libertad y en la necesidad de establecer condiciones de vida que respetaran los derechos humanos se sentaron a la izquierda los sectores conservadores que querían mantener estatus quo que eran defensores del modelo monárquico en el mundo se sentaron a la derecha eran las minorías eso es el origen de las izquierdas y las derechas es decir hoy se quiere trastocar las bases de lo que es izquierda y derecha yo lo he dicho con claridad aquí a toda propuesta que implique la vida digna la atención de las necesidades sociales de la población se les acusa de izquierda decíamos cuando el papa francisco puso en tela de discusión a la luz pública la encíclica social de la iglesia católica se le comenzó a preguntar si era comunista y aquí el mensaje es claro solo los sectores de izquierda progresista comunista parecen estar preocupados por resolver los temas de la población los temas sociales los temas económicos los temas que deben propender a resolverse para crear las condiciones de una vida decorosa el planteamiento a Maribel es hay que crear un plan desde atendiendo la formación social panameña que tiene sus especificidades analizar y valorar las medidas y los ejemplos de otras latitudes que puedan ser aplicados a Panamá considerando nuestras especificidades y levantar esa propuesta la propuesta de la justicia la propuesta de la equidad que es lo que estamos presentando con el plan para la vida digna la base teórica la base ideológica de ese plan para la vida digna es la economía para la vida que dice tenemos que regresar como base a la vida a la satisfacción de las necesidades por encima de cualquier ganancia cuando hablamos de este plan para la vida digna usted no podría indicar cuáles serían los tres objetivos claro usted pasaría a ser candidata presidencial en caso tal de que ganara cuáles serían los tres objetivos de su gobierno objetivo concreto pleno respeto de los derechos humanos en todo el sentido y extensión que esto implique un objetivo fundamental es garantizar la vida digna para garantizar la vida digna tenemos que establecer los determinantes que hacen la vida saludable acceso al agua potable que creo que es una responsabilidad de los gobiernos que no han ejercido porque quieren privatizar garantizar seguridad soberanía alimentaria y nutricional el acceso al alimento con calidad y a costos accesibles la necesidad de mantener la educación la salud la seguridad social el acceso al agua potable la vivienda como derechos la necesidad de levantar sectores productivos que sería el segundo objetivo estamos planteando la necesidad de recuperar algo que fue destruido producto de que se imponen los intereses de determinados grupos minúsculos y se abandona la producción agrícola la producción agropecuaria industrial y la agroindustria perdón y el tercer objetivo está centrado en la necesidad de establecer condiciones que permitan a la población gestionar lo que sería una reforma perdón una reforma no una constituyente originaria que funde las nuevas bases del quehacer de esta sociedad en donde todos los sectores tengan la oportunidad de discutir el quehacer cómo hacerlo y el para quién hacerlo también es interesante ver el tema del financiamiento de las campañas cómo usted estaría manejando este tema ya que se ha colocado de moda que muchos partidos no quieren abrir sus libros no quieren explicar de dónde viene ese tipo de financiamiento usted cómo manejaría su campaña en caso tal de ser ya candidata a presidente porque lo que hemos visto es que la gente está apoyándola día tras día pero cuando estamos hablando de una campaña ya presidencial cómo se manejarían este tipo de estos temas bueno nosotros siempre hemos cuestionado la forma en que se financian las campañas porque aquí el financiamiento privado lo ve como inversión y una inversión que debe dar ganancia y eso es lo que es una de las causales de que los gobiernos cuando llegan responden a quienes le financiaron su campaña y no al desarrollo nacional y social y yo creo que eso debe corregirse lo segundo es que nosotros creemos en la necesidad de la transparencia y la transparencia conlleva a que efectivamente la población en términos generales conozca las fuentes de financiamiento de las campañas pero más allá de eso nosotros lo que hemos planteado es que en el tema financiero hay que acabar con todos los procesos y puertas que permiten el clientelismo político y por eso hemos dicho que en este ejercicio de búsqueda de firmas de apoyo a la candidatura de Maribel Gordón hemos dicho frente al clientelismo y la chequera dignidad organización planificación y compromiso con la población la verdad que interesante escuchar su propuesta no hay una propuesta que por algo está calando entre la juventud porque es lo que quieren escuchar y hay otro tema que nos tiene bastante preocupados el tema de la educación continúa aquellas batallas entre el sistema educativo entre el gobierno y continúa los estudiantes teniendo problemas de falta de educación de donde poder dar sus clases es un tema que se viene dando es un tema de que cada gobierno promete que va a radicarlo pero continuamos para usted que ha fallado que ha faltado porque nuestro sistema educativo que debería ser de vanguardia nosotros deberíamos convertirnos en la próxima Suiza en el tema de la educación por el presupuesto y por todo lo que se maneja somos un país donde manejamos muy bien el tema de los idiomas pero por qué no hemos dado ese paso definitivo que seguimos con esta lucha sobre los educadores y el gobierno Bueno, yo creo lo primero es que aquí no hay un plan nacional de desarrollo social y por ende no existe un plan nacional de educación hay un divorcio si no sabemos para dónde va el país mucho menos para dónde debe ir la educación a partir de la década del 80 donde se plantea la educación como mercancía también y la privatización del mismo de la misma hemos comenzado a vivir un periodo de derrumbe y de descrédito de la educación pública es decir se ha desvalorizado en el tanto se quiere medir una educación en función del mercado y no una educación para el desarrollo nacional sobre esa base algunos conceptos entran en el tapete comenzamos a hablar de calidad de la educación comenzamos a hablar de gestión de la educación comienza a hablarse de la eficacia de la eficiencia de la educación todos ellos enmarcados en rentabilidad financiera no en rentabilidad social yo creo que allí tenemos que ordenar esos procesos esos procesos han dado pie a que efectivamente ningún gobierno ha cumplido el precepto de la ley orgánica de educación que establece la necesidad de un 6% como mínimo para la educación y he dicho que los primeros recortes que se le hacen al presupuesto público generalmente son en materia de educación y en materia de salud dicen que la educación es la base del desarrollo pero no se quiere invertir y no se quiere invertir porque se le ve como gasto cuando es una inversión la inversión propende al desarrollo propende a la formación y debe propender efectivamente a gestionar las bases para la investigación la innovación que permiten avanzar en términos cualitativos y cuantitativos en el quehacer social yo creo que son parte de los elementos y cuando se dice que la educación pública no es eficiente nosotros decimos caramba la educación hay que medirla en términos de la eficacia la eficacia siempre es alcance de objetivos y el objetivo debe ser el desarrollo nacional y social no en términos de costo-beneficio en esa función han dicho bueno si la educación fracasó el que fracasó fue el gestor y aquí comienzan a haber campañas sistemáticas de dueños de colegios privados de diputados de este país y de ministros de sectores gubernamentales que dicen cuidado no podemos invertir tanto en educación porque se constituye en una competencia desleal con el sector privado y yo creo que esos son parte de los problemas que tenemos todos los países que han apostado a la educación han entendido que la educación como principio tiene que ser pública porque la pública permite la oportunidad a todos y todas porque lo público garantiza una currícula educativa que contemple todas las áreas del saber para la formación integral aquí se ha desmantelado una currícula que tiene que ver con el pensamiento crítico con la identidad nacional entonces frente a esos elementos yo creo que hay que hacer efectivamente un debate un debate amplio un debate que nos lleve a la necesidad de establecer las condiciones que hacen a la educación como el mecanismo efectivo de trabajo el mecanismo de desarrollo y el mecanismo que tiene que ver con propender a una vida futura que nos garantice el bienestar social hay un tema que ha generado mucho debate y aprovechamos la oportunidad de poder entrevistarla y la verdad que agradecemos y ahora con lo que usted nos está explicando entendemos porque ha estado recibiendo el apoyo de las personas porque es una explicación bastante directa es sobre el tema de estos candidatos independientes es un tema que la verdad que yo trato cuando tengo jóvenes que me hacen la consulta y me dicen profesor explíquenos bien este tema de los candidatos independientes y mucho más en el tema este de los candidatos independientes precandidatos a la presidencia usted que está dentro del sistema que lo está trabajando que lo está entendiendo cómo se define o a qué definimos un candidato independiente porque llega un momento en que nos podemos sentir burlados con la terminología o sea realmente la palabra candidato independiente cabe en este momento es que quizás nosotros no hicimos una utopía creyendo que era una independencia total más no una oportunidad para poder ejercer esta oportunidad entonces ayúdenos a entender esto ayúdenos ya que usted está recibiendo el apoyo de muchas personas este proceso de ser candidato independiente que ha ocurrido porque esto le está quitando las ganas a muchas personas en participar porque dicen oye pero es candidato independiente pero sigue entrando lo mismo gracias a dios está usted que nos deja ese respiro que nos deja decir bueno tú sabes que si se puede cuéntenos sus expectativas ahora que usted está trabajando todo este tipo de la calidad independiente bueno lo primero es que el concepto que establece el código de trabajo es precandidaturas por libre postulación eso es lo primero aquí se ha querido imponer un concepto el de candidato independiente y se viene gestionando frente a una realidad concreta la crisis de la partidocracia de los partidos tradicionales porque estos colectivos han dejado de representar los intereses de sus representados eso es una realidad manifiesta cuando hablamos de independientes lo tenemos que plantear frente a que son independientes porque la independencia no es genérica frente a que se es independiente y por eso yo es uno de mis cuestionamientos en algunos espacios que he estado con quienes se autodenominan independientes y le digo son independientes a qué y ese es el planteamiento porque por ejemplo en el caso particular nuestro estamos señalando como economista como ciudadana como panameña como mujer que ha caminado con diversos sectores sociales que efectivamente tiene que haber una ruptura con el modelo de crecimiento económico que es concentrado que es inequitativo que genera problemas en términos de la inequidad social y genera desigualdad entonces frente a esa lectura obviamente independencia una independencia que implica tener una propuesta porque en ese escenario no basta con hablar y yo he visto aquí muchos prometiendo cielos y estrellas con cantidades definidas y dije caramba ahí se revela las demagogias para hacer política pública la política pública demanda que las cosas sean realizables que sean factibles que tengan factibilidad social que haya disponibilidad de recursos tienen que ser establecidas a partir de las causas hay una economista que planteaba María de Jesús Arroyo decía cuando hacemos política económica hay que diferenciar entre lo político y la política aquí se quedan en lo político ese ha sido el escenario no en la formulación de la política económica que implica valorar el fenómeno las causas del fenómeno los efectos del fenómeno establecer las medidas concretas de realización y efectivamente un proceso consciente permanente de consulta de toma de decisiones en colectivo con los grandes sectores de esta población así se resuelven los problemas se definen hay que planificarlo y es precisamente parte de la propuesta que nosotros estamos señalando la necesidad de tener un trabajo organizado planificado con medidas claras de tiempo inmediato de corto mediano y una perspectiva de plantear el largo plazo en este país denos su opinión sobre estas famosas mesas de diálogo hemos escuchado mesas de diálogo mesas en donde vamos a solucionar pero vemos la misma problemática día tras día cuántas mesas de diálogos tienen que haber para temas tan puntuales para los panameños que quieren ser resueltas entonces es falta de voluntad o es que es el mismo sistema que tiene esto complicado porque cuando nos hablan de mesas de diálogo y usted escucha los eruditos indicando la solución es esta pero no vemos que avanzamos con esa mesa de diálogo y nuevamente sigue la no que vamos nuevamente a las calles la última convulsión social fue bastante grave en el país no estábamos acostumbrados a que se cerrara de frontera a frontera está bien la lucha se acerca una mesa de diálogo y ahora solo hemos escuchado situaciones y nada que se resuelve su opinión sobre estas mesas de diálogo si realmente son factibles o no son factibles y cómo usted lo maneja bueno yo creo que hay un elemento perdón hay un elemento que debemos considerar y es que este mecanismo de los llamados diálogos inician a partir de un momento concreto en donde es evidente el rechazo manifiesto a las medidas de política económica que se nos vienen imponiendo cuando comienza a incrementarse el costo de la vida comienzan a privatizarse comienzan a negarse derechos y los gobiernos frente a las posibilidades de convulsión social comienzan a gestionar mesas las denominadas mesas de diálogo cuál ha sido la experiencia de Panamá y así la hemos calificado nosotros se constituyen en mesas de yo con yo qué significa eso procesos donde los gobiernos para detener convulsión social abren un proceso donde ellos establecen el facilitador la agenda los convocantes la metodología y también los resultados de la mesa y ha sido un proceso histórico que se ha venido desarrollando y que sí tengo que señalar que en este gobierno yo creo que se llegó al récord Guinness de ser el que menos ha cumplido los acuerdos después de la mesa es una realidad concreta qué pasó el año pasado una población hastiada pauperizada marginada excluida que ve cómo su calidad de vida se va deteriorando y las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas se van haciendo nula incrementos vertiginosos de los el precio de los alimentos de los medicamentos del combustible versus una realidad de corrupción y opulencia de unos cuantos yo creo que eso explica la dinámica que se desarrolló tiene algunos elementos distintos ese proceso más de un mes de movilización que obligan esta vez obligan al gobierno a abrir un espacio un espacio que trataron de fraccionar y manipular y hay que recordar que son las organizaciones sociales una de las organizaciones sociales lo que dice no o nos sientan a todos o no vamos porque no vamos a permitir la división cuando los problemas son comunes pero además plantean otros elementos y uno de esos elementos es el facilitador la metodología y la agenda deben de ser analizadas y discutidas no impuestas y allí en ese momento que después toma otra posición hay que señalar que la iglesia católica hace una reflexión en el marco de la encíclica social y decide participar como ese facilitador ese mediador con una metodología distinta pero también hubo otro elemento importante y es que por primera vez el debate es de cara al pueblo el gobierno en una actitud de desconocimiento de la realidad nacional y de los intereses sociales se sienta pero en función de imponer o mantener lo que ya estaba siendo rechazado se logran sin embargo algunos acuerdos en materia de 71 productos de la canasta de alimentos en términos de algunas condiciones para una redefinición del tema de medicamentos de la propuesta del 6% para el producto del producto interno bruto para educación sobre el precio de la gasolina sobre el tema energético sobre el tema de la corrupción y el tema de la seguridad social pero el gobierno una vez más decide desconocer los acuerdos y efectivamente eso es lo que hace allá al lado diversas organizaciones del movimiento social que dice bueno al parecer solo no es que a la gente le guste estar trancando las calles es que los gobiernos al no atender las necesidades sociales esa es la salida que ven como única salida como última salida la población yo creo que tenemos que detener esos tipos de procesos que los diálogos deben ser diálogos reales que deben estar representados los diversos sectores sociales que debemos establecer una propuesta que permita caminar y en esa lógica de que permita caminar los esquemas internacionales dicen donde hay desigualdad hay que construir equidad y eso fue lo que se hizo intentó hacer en el periodo anterior y por eso los sectores que estaban sentados fueron los sectores que nunca han sido considerados en las mesas de diálogo las mesas de diálogo siempre han sido de dos patas sector gubernamental y sector empresarial históricamente y es uno antes de la mesa única de penenomés y el después de la mesa única de penenomés yo creo que la población demostró que estaba ávida de debates reales donde se expusieran las visiones que hay y las soluciones a los problemas porque aquí ha existido un discurso permanente de que es que no hay propuesta propuesta si hay factible sustentada técnicamente pero que han sido ignoradas por los gobiernos y en ese sentido yo he estado señalando he sido parte de esos equipos que han construido estas otras propuestas las propuestas que miran a la mayoría que miran al desarrollo nacional y social y por ende un gobierno nuestro estaría en esa lógica en la lógica de caminar al desarrollo nacional y social a la equidad a la justicia a la democracia al respeto pleno a los derechos humanos y yo señalo allí caben todos todos los que quieran un país en equidad en igualdad un país propio la verdad que hemos tenido una conversación muy grata con usted porque nos está dando luces de lo que tenemos que hacer y bastante directo pero hay un tema que es también muy bonito que estamos notando que las damas profesionales en este país están entrando directamente a la política usted está siendo candidata a la presidencia de este país ¿cuál usted considera que ha sido este impulso donde las damas de este país han decidido ¿sabes qué? mira nosotros vamos a tomar el rumbo de este país bueno yo creo que hay varias cosas uno la mujer ha tenido un proceso de organización y maduración y nos hemos percatado que efectivamente la estructura social no está dirigida a que la mujer pueda hacer sus aportes pueda establecer sus propuestas y que hay una necesidad sí de establecer una relación directa y eso se hace a través de la participación Maribel Gordón ha dicho que no basta con la característica de ser mujer a pesar que reconozco que el movimiento de mujeres o las organizaciones de mujeres en su mayoría nos han estado respaldando porque conocen nuestra trayectoria hay que ser mujer pero hay que tener una propuesta de nación y de sociedad y yo creo que ahí está la diferencia entre Maribel y otras tenemos una visión integral una posibilidad de impulsar este proyecto de bienestar humano de bienestar social de respeto de los derechos humanos y en ese sentido hemos caminado haciéndonos eco de ese llamamiento que ha hecho y tengo que reconocerlo las mujeres de este país mujeres trabajadoras mujeres profesionales mujeres con valentía que han estado en la lucha en las calles exigiendo precisamente el pleno respeto y que las políticas económicas tengan una visión también de género alguien me preguntaba en algún momento por cómo resolver los problemas porque dicen a las mujeres le dicen que sí al final no yo digo comencemos por algo el presupuesto nacional tiene que tener perspectiva de género wow yo quedo sorprendido porque este tema del presupuesto usted lo acaba de decir muy muy marcado y creo que aquí no tomamos en cuenta eso pero bueno todavía seguimos pasando dificultades con el tema del oncológico que la verdad que me ha dejado muy sorprendido la verdad que cuando comenzamos a manejar las cifras y vemos lo que está solicitando y lo que está ocurriendo tenemos cierta tristeza en nuestro corazón que que tenemos muchos panameños que algún día podamos tener algún familiar amigo uno mismo y que no no se toma algo tan delicado como esto una institución tan tan delicada palabras finales la verdad que es un placer poder conversar con usted con su planteamiento con eso que nos está indicando nos da luces de que el país está en buenas manos con estos pensamientos y esperando de que próximamente se cierre este ciclo que usted tenga las primeras y pueda ser ya candidata oficial para este pueblo panameño y te habrá que donde pueden ir a apoyarla bueno agradecer el respaldo que nos ha brindado la población las organizaciones sociales las bases de los partidos políticos descontentos con el accionar de su cúpula han estado respaldando nuestra propuesta hoy nos encontramos con más de 130 mil firmas mucho más de las que tienen algunos partidos políticos estamos en un proceso ascendente creciente y yo creo que eso evidencia los anhelos de las mujeres y los hombres de este país que claman por una sociedad en progreso en dignidad en felicidad estamos en puntos de referencia pueden hacer su contribución en términos de la firma de apoyo hasta el día 30 de julio a las 5 de la tarde en las oficinas del tribunal en la plataforma tribunal contigo en los puestos donde nosotros estamos en diversos puestos de recorrido de la población donde estamos con nuestra SAP nos estamos movilizando para el interior de la república donde también tenemos estos compañeros activistas y compañeras que están promoviendo el respaldo y que han tenido una muy buena sintonía respaldo aceptación de diversas mujeres y hombres honestos trabajadores de este país con lo cual estamos complacidos y el compromiso de Maribel Gordón que no es un compromiso individual sino un compromiso colectivo seguimos luchando y tenemos nuestro planteamiento que frente a la adversidad hay que construir la esperanza hay que construir la felicidad y por eso planteamos el pensamiento de Diana Morán poetiza educadora panameña que nos dijo que teníamos que ser tercos tercas terquísimos y lo vamos a hacer hasta transformar esta sociedad en la sociedad de justicia de equidad de felicidad de propensión a la vida decorosa de pleno derechos humanos garantizados de democracia y esa es nuestra propuesta en el plan para la vida digna agradezco el espacio que nos han brindado amigos televidentes y amigo oyente de la mesa 188.9 el poder está en usted llega un momento fundamental para el país y es importante como acá vamos a ocurrir con esta hermosa entrevista con la esencia Maribel Cortón escuchar la propuesta de los candidatos ya no votar por emoción sino ahora votar porque usted permite la elocuencia usted permite que aquel candidato le explique el planteamiento que está realizando solo de esta manera vamos a escoger a los mejores si tomamos decisiones de manera emotiva no nos quejemos de lo que está ocurriendo durante el resto de nuestro país hasta aquí llega el programa poder ciudadano recuerde que el poder lo tiene usted escogiendo a los mejores y escuchando su mejor propuesta nos vemos la próxima semana gracias